Aunque tengas carita de buena no eres una santa La mentira recorre tus venas y el drama te encanta Siempre acabas solita en tu cama, ni con dinero ni fama He sido el único idiota al no ver lo que tramas Me empujaste, maltrataste, me mentiste, amenazaste Y encima tuve que aguantar, tragarme toda la verdad No sigas fingiendo no fue por los dos, que aquí el villano no soy No, no soy yo, tu amor es la obsesión Enferma que arrasó con todo No, no soy yo, el que lo intoxicó Y aquí el villano no soy Y yo Aunque tengas carita de buena no eres una santa Cuando digo tu nombre se me hace un nudo en la garganta No eres reina en ninguna colmena Yo ya cumplí mi condena Desde que no estoy contigo mi vida está plena Me empujaste, maltrataste, me mentiste, amenazaste Y encima tuve...